Sí, en comunicación permanente como estamos con los otros centros comerciales de la provincia de Entre Ríos, se ve ese común denominador en la caída de ventas que se están teniendo en los comercios, en algunos más, en otros menos, pero todos ven disminuidas sus ventas, está costando llegar a cubrir los costos. ¿Ya hay cierres de comercio, despidos de empleados? Lo que es cierre de comercio seguramente son los que están alquilando y los alquileres están muy caros a la baja proporción de ganancia que uno está teniendo, ya no alcanza, y hay algunos que empiezan a hacer reducción de empleados justamente por ese tema, no alcanzan a cubrir los costos fijos. Es una situación que lo estamos viendo en muchísimas ciudades, justamente ahora el sábado tenemos la reunión de la Federación Económica donde cada centro comercial va a transmitir la problemática que ve y buscarle qué soluciones. A veces vemos que descomprimir la carga fiscal es lo más urgente que tenemos porque realmente estamos trabajando para pagar impuestos, es excesiva la cantidad, debe haber una reforma fiscal urgente y lo que estamos trabajando mucho a nivel provincial y nacional con previas reuniones y vemos ahora qué resultados vamos a tener el sábado, es en cuanto a disminuir la alícuota de ingresos brutos, que eso influye mucho en los costos que tenemos que transmitir al producto final. ¿Hace mucho que lo están solicitando? Sí, con el gobierno anterior, eran 11 reuniones, yo participé en 9 y te puedo decir que siempre fue un oído de todos sordos, ellos escuchaban, prometían y ahí quedaba todo y ahí no avanzábamos nunca al nada y uno realmente se cansa que ocupen tu tiempo para no darte una solución. Con este gobierno que recién arranca hemos planteado nuevamente todas estas cosas, hay una apertura distinta al diálogo, al menos se nos escucha, de distinta forma, digamos, si no te escuchan pero con fundamentos, las cosas que ellos dicen que no pueden o pueden, hay más fundamentos. Entonces, pero creo a mi entender de que en este caso de la disminución de la alícuota de ingresos brutos, vamos por un mejor camino y creo que en breve vamos a tener una respuesta favorable. Bueno, y esto ayudaría a que no se sienta tanto la caída en la actividad económica, ¿no? Es una parte, es algo que estábamos luchando y no queríamos bajar los brazos en esta lucha. Hay muchísimos otros factores, está todo lo que es la carga de los empleados, todo eso es muy caro, todo el que quiere permanecer y estar en la legalidad realmente cuesta muchísimo, tienen que buscarle la vuelta para que el que esté pagando y esté en forma también esté premiado, porque a veces vemos que aparecen moratorias, aparecen cosas que en buena hora aparezcan para que el que realmente ha sufrido alguna crisis económica pueda volver a normalizar su situación. Pero también está el comerciante, el ciudadano que está continuamente haciendo sus esfuerzos económicos de estar al día con los impuestos, también ese debe tener un premio o un beneficio por estar en esas condiciones. Eso también lo estamos trabajando y el sábado en la reunión también se van a ir concretando cosas. Mariela, en el caso de nuestra ciudad, ¿ustedes piensan hacer un relevamiento de comercios activos? Estamos trabajando en conjunto con la municipalidad cuántos comercios hay de cada rubro, porque eso es importante, porque estamos recibiendo a través de la CAME un estudio ya previo realizado con mucho fundamento que dice cada cantidad de habitante en cada ciudad, cuántos comercios de cada rubro es suficiente que haya. Entonces ahí nos vamos a poder ir dando cuenta que hay algún rubro que está ya saturado, algún otro rubro que es necesario que aparezcan mayores comercios, y eso nos va a ayudar para ir viendo que por qué a veces las cosas no funcionan, porque puede ser que haya un grado de saturamiento en cuanto a la cantidad de comercios. Esto también con fines de recaudación, digamos, el relevamiento, quizá hay gente que no está inscrita o trabaja puertas cerradas. No, 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 es todo lo que la persona que está inscrita, no tenemos otros relevamientos. Tenemos que trabajar sobre la base, sobre esa base genuina, y se trabaja en conjunto, entonces uno va a saber y vamos a ir comparando el estudio que la CAME nos va a estar dando. ¿Pero van a salir a recorrer las calles de Crespo? No, 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 eso no es un... se hace un relevamiento en cuanto a la base de datos que hay. Ah, bien, bien. No, no, lo otro ni creo que nos da el tiempo. Lo que sí nos preocupa y por eso nos ocupamos, que empezamos a ver en Crespo muchísimos locales para alquilar, había rubros que andaban muy bien y de repente ahora están vacíos, eso hay que ocuparse, hay que ver cuáles son las causas, qué pasa, porque eso puede hacer un efecto dominó y uno mira al vecino que le tocó, pero el día de mañana nos puede tocar a nosotros, hay que tratar de que Crespo no caiga en ese déficit de despidos ni de nada, tenemos que mantenernos y ser pujante, ser pujante uno como comerciante pone lo mejor, pero también la parte gubernamental tiene que tener criterios en cuanto a la hora de cobrar tantos impuestos. Bueno, ¿y esto ya se está haciendo o se hará próximamente este relevamiento y cruce de datos? No, eso ya se está haciendo porque justamente ahora el sábado nos van a dar el informe y a mí me interesa saber en qué situación está Crespo como para darle una mano también al socio y decir cuáles son nuestros rubros que están con déficit, otros que están ya saturados y otros que están bien en cuanto a la cantidad de negocios que tenemos en Crespo. Y hacer propuestas y sugerencias para que todo mejore, digamos. A mí me encanta escuchar sugerencias y propuestas porque eso hace el enriquecimiento de nuestra institución. El centro comercial de Crespo trata de darle los beneficios a los socios. Necesitamos que se sumen más para tener mayor representatividad en cuanto a las reuniones cuando uno va a representar al centro comercial. A veces la gente te pregunta, ¿y qué me da el centro comercial? Yo ahora le pregunto a ese comerciante, ¿vos qué le das al centro comercial? ¿Qué podés darle? Podés darle tu tiempo, tu aporte, tu sugerencia, todo eso sirve. Y en base a eso hagamos en conjunto lo mejor para los comercios.